En el pitazo te traemos el resumen de noticias los lunes y los viernes, para que estés enterado de todas las noticias de la semana. Yo soy Marisol Baliño y este es el resumen de noticias de la semana. La Vino Tinto logró la primera victoria en las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026, este 12 de septiembre, al superar a Paraguay 1-0 con golfe penal de Salomón Rondón en el minuto 93. El tanto hizo retumbar al Estadio Monumental de Maturín, que recibió a más de 40.000 personas. La Vino Tinto sumó tres puntos luego de un debut poco afortunado ante Colombia, que se impuso en Barranquilla 1-0. Venezuela es la única selección de Sudamérica que no ha clasificado a una Copa del Mundo y la victoria mantiene su esperanza de obtener el boleto, aunque para ello debe mejorar. Venezolanos despiden a Román Chalbot como uno de los grandes del cine. El cine venezolano está de luto. El pasado martes 12 de septiembre murió el creador y cineasta Román Chalbot a los 91 años de edad. Tras conocerse en la noticia, personas cercanas al dramaturgo y a aficionados de la gran pantalla recordaron su legado. Durante su trayectoria audiovisual fue galatonado con el Premio Nacional de Teatro en 1984, el Premio Nacional de Cine en 1990 y con la Orden Andrés Bello en primera clase y la Orden al Mérito en primera clase. El pasado miércoles 13 de septiembre, seis fallas en la red troncal de transmisión afectaron el servicio eléctrico en todo el país. Seis veces en menos de cinco horas falló el pasado miércoles 13 de septiembre la red troncal de transmisión del sistema eléctrico venezolano, por donde se transmite el 80% de la energía que demanda el país. Ello fue lo que originó la cadena de bajones o fluctuaciones en el servicio eléctrico y que se aplicaran razonamientos en al menos 17 estados del país. Estos eventos trajeron como consecuencia la parada o salida de máquinas de generación termoeléctrica en distintas partes del país. La carga de electricidad afectada o indisponible en cada valla varió desde los 600 megavatios a los 2.000 megavatios, según reportes del Estadal Corpo Leto. El jueves 14 de septiembre, la Fuerza Armada Nacional de Venezuela confirmó que dos personas murieron y otras seis resultaron heridas, tres militares entre ellos, durante un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y mineros ilegales de la región del estado Amazonas. En un comunicado publicado en la red social X, la institución explicó que unos 400 efectivos procedieron al desalojo, desmantelamiento y destrucción de más de 500 estructuras clandestinas utilizadas para la minería ilegal en un sector del estado Amazonas, fronterizo con Colombia y Brasil. Finalmente, este viernes 15 de septiembre, muere el artista colombiano Fernando Botero a los 91 años. El pintor y escultor Fernando Botero, el artista colombiano más célebre conocido por sus esculturas de voluptuosas figuras, falleció este viernes a los 91 años de edad, informaron medios locales y autoridades. El artista, nacido el 19 de abril de 1932 en Medellín, seguía pintando en su estudio hasta que sufrió una neumonía por la que tuvo que ser internado. Pero en jueves salió del hospital para recuperarse en casa, según informó la W. Si te gustó este resumen de noticias, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, porque cada lunes y viernes te pondremos al día con las noticias más destacadas del pitazo.